Música Hola mi gente, como están, saludos Por aquí, bueno, nuevamente Refrimundo con un nuevo proyecto de instalación Vamos Ahora Tenemos un proyecto que es Armar un cuarto frío Un cuarto frío sobre esta base Que tenemos aquí, un cuarto frío de 2x2.30 Tenemos una unidad Evaporadora de caballo y medio Para congelación con resistencias Vamos a utilizar Para este trayecto una unidad Condensadora de aire acondicionado De 24.000 BTU en gas R410 Hay que hacerle unas modificaciones Que vamos a verlas Por ejemplo, vamos a recuperar El gas Para poder soldar una válvula Para poder medir La presión de alta Y poder colocar un presostato De alta también Bueno, apropálenme en este proceso Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo bueno ya en esta etapa de proceso tenemos el condensador desarmado parcialmente que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a recoger el gas referente o a recuperarlo con nuestro equipo de recuperación de gas para utilizarlo posteriormente ¿con qué fin? porque necesitamos que la unidad no tenga el refrigerante para poder sacar de acá el tubo capilar que tenemos por aquí en este punto ok vamos a desoldar en estos dos para colocar un puente y unir la salida del condensador con la válvula de descarga para sacar el tubo capilar y colocar ese tubo capilar en la unidad evaporadora ¿con qué objetivo? bueno primero para no perder eficiencia ni pérdida de temperatura en el trayecto ya que como ustedes pueden ver estamos en el área de cocina el cuarto frío va a ir en aquel punto entonces tenemos un área que va a acumular calor probablemente más calor de lo normal entonces necesitamos conservar la mayor cantidad de temperatura o de energía térmica del sistema y adicionalmente vamos a colocarles dos válvulas para poder medir la presión en la descarga para poder tener un control de ese parámetro y adicionalmente poder adaptar un presostato de alta presión para poder proteger la unidad si se llega en algún momento a añadir el motor ventilador o algún otro acontecimiento que haga que la presión suba más de lo normal entonces ahí vamos a tener ese presostato para proteger esta unidad así que bueno a medida que vayamos avanzando en el proceso pues seguiremos mostrando más imágenes ok en esta etapa vamos a proceder a soldar esta figura que tenemos aquí empieza en este punto con dos codos 2t para soldar las válvulas de carga que tenemos ahí en el fondo esta estructura que estamos colocando acá esta pieza la vamos a soldar aquí en este punto donde va a ir el capilar para que las dos válvulas queden hacia este punto y poder tener los puertos de conexión para poder colocar tanto el presostato como un punto adicional para medir la presión de alta entonces vamos a hacer esta soldadora igualmente con utilizando nitrógeno con una presión que vaya fluyendo a 2 a 5 psi para evitar que durante el proceso de soldadura se nos forme carbón que luego con el tiempo se nos vaya a desprender y vaya a parar el tubo capilar entonces todas las solduras que vamos a hacer en este punto y de aquí en adelante vamos a utilizar nitrógeno como fluido interno para que con que fin el nitrógeno me va a desalojar el aire y oxígeno y humedad que tiene adentro que es el que reacciona con el calor y me genera esa escoria vamos a decirlo así entonces bueno aquí vamos listo ya hemos soldado la pieza que vamos a adaptar la tenemos aquí vamos ahorita ahora a desprender los tubos capilares para eso vamos a hacer pasar por el sistema una corriente igualito de nitrógeno donde entra por acá hace el sistema va para el compresor y sale por aquí en este punto en la descarga de forma tal que ahorita en todo el sistema tenemos un flujo constante de nitrógeno eso nos ayuda a que reducir lo posible la entrada de humedad al sistema recordemos que éste esta unidad traja con aceite poe es más higroscópico y nada vamos a soldar vamos a desoldar el capilar vamos a ver vamos a ver total ya 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 ok bueno en esta etapa de proceso ya nos encontramos allá del vacío a la unidad condensadora, ya hicimos las modificaciones que queremos hacerle, aquí las tenemos, aquí nosotros le quitamos el capilar que está aquí en este punto y colocamos esta adaptación con dos válvulas y la tapa lateral las va a tapar, claro van a quedar a las salidas expuestas para poder hacer la conexión tanto de un presostato como de una nanómetro para poder monitorear la presión de alta y nosotros le colocamos este elemento para poder abrir esta válvula y comenzar a hacer vacío internamente a toda la unidad, para una vez que hayamos completado el vacío de acuerdo al valor que nos indique nuestro macuómetro, presurizaremos con nitrógeno y tendremos la unidad presurizada con nitrógeno durante todo el proceso hasta que ya vayamos a armar nuevamente, que vayamos a hacer el arranque, entonces liberaremos el nitrógeno, haremos vacío a todo el sistema y haremos el arranque, por ahora ya la labor que vamos a hacer con la unidad condensadora ya está culminada. ¡Gracias! ¡Gracias!